Muy buenas tardes ¿Qué tal? No lo vais a creer, ¿sabes? Bueno, sí, porque os lo voy a enseñar Mirad, lo había programado todo Para organizar ahí, ¿sabes? Con el otro ordenador, ¿sabes? Para que el set fuera más bonito Con todo lo que tengo aquí en esta pared Bueno, pues no me preguntes por qué Justo en el último momento, ¿sabes? Ese ordenador, ¿sabes? No ha funcionado Me dice que no localiza La webcam, así que, a ver, pues nada A trabajar con el otro y a funcionar ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes Bienvenidos Bueno, ¿quién anda por ahí? Y diciéndome por el chat, ¿qué ganas tenía ya? ¿Sabes? De volver, ya ha terminado el veranito Ya ha terminado todo el mogollón Así que ahora, lo que toca es Volver otra vez a buceo técnico Espelio, los vídeos de YouTube Reparaciones y demás Así que bueno, vamos a ir dejando poco a poco A ver, evidentemente, los primeros vídeos Hasta que vuelva a enganchar otra vez Todo el mundo, ¿sabes? Así que nada, muy bien Muchísimas gracias Otra temporada más Lo he dicho durante estos días en redes sociales Para mí, fundamental No repetir contenido Una de las cosas que estoy viendo Es que ya, claro, en la pandemia Eran vídeos diarios, ¿ok? Algunos se han quedado bastante atrás Algo yo con unas coletas ahí Con unas greñas ahí Con unos mofletes así de grande Y, pero bueno Aún así, hay muchísima gente Que lo estáis utilizando Y que me estáis escribiendo A ver, todos los días Con el tema de ¡Qué guay este vídeo de griferías! ¡Qué guay este vídeo de Contradifusión isobárica! He aprendido un montón y tal O sea, que yo encantado Pero vamos a intentar Generar contenido nuevo Para no repetirnos Y para que siempre haya más chicha Así que Si en algún momento Alguien quiere Que hablemos de algún tema y demás Me escribís Y a mí, de verdad Que me arregláis un montón Porque yo ya sobre eso Empiezo a trabajar La idea sencilla Como siempre De hace ya Un par de años Tres años casi Dos años y pico Viernes por la tarde Cinco A ver, arrancar Y a funcionar Los vídeos van a seguir siendo iguales Hemos estado haciendo pruebas Con sonidos Con micros Con cámaras Bien Con edición y demás Y no es el rollo, ¿ok? Porque yo no soy youtuber Entonces A mí lo que me mola es Yo entiendo el ordenador Me falla uno Arranco con el otro Y os cuento cosas A ver, de lo que a mí me pasa De lo que a mí me va Y sobre todo Me vais preguntando Cositas y a funcionar Adri, señor Buenas tardes Muchísimas gracias Sí que además Hoy Casualidad de la vida Cumplo 46 castañas Ya sé que parece increíble Porque estoy Muy terso Y muy zagal Gracias, gracias Gracias Fabio Marquillano Desde Italia Muchísimas gracias Qué bien Todos los amigos aquí ¿Sabes? Bueno Ya me contáis Qué tal ha ido el verano Dónde habéis estado Cuáles son los planners de invierno Volvamos otra vez A la rutina maravillosa De los viernes Tomarnos un café ¿Ok? Que no se convierta En contenido Para el canal de YouTube Que no No es el rollo ¿Ok? Luego veo en los comentarios Si queréis ver la chicha De este De este vídeo Empezar A partir del minuto 16 ¿Sabéis? Pues bueno Pues ya está Pues adelantas y ya está Hombre Las señoritas Sastre Desde las Islas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias Bueno ¿De qué vamos a hablar hoy? Por supuesto De lo que ordena Real Game Que me pongáis ahí En el chat Y luego Vamos a hablar De Don Paco ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Os voy a comentar La carcasa De WeFind ¿Ok? Porque era una de las cosas Que tenía muchas ganas De probarlo ¡Epa! Fabio Está todo el equipo De Street Dive Fabio En el grupo Ok El tema de grabar Con los móviles Bajo el agua ¿Ok? Aquí yo O sea Aunque sea de mi cumpleaños Y esté joven Y terso Es verdad que A mí me costaba mucho La idea De pensar Grabar Con el móvil Bajo el agua ¿Ok? Yo soy de la generación Que venía De De las cámaras grandes Y luego cada vez Fuimos cogiendo Cámaras más chiquititas Y al final Bueno Pues un poco El rollo era A ver este tipo de Camaritas Que las conocéis todos Ok Bueno Las tipo GoPro Para entenderlos Pero claro Es cierto que Tienes que coger la GoPro La tienes que bajar A ver Haces todo el vídeo Lo subes Saca la tarjeta A ver Métela En el lector La descarga No sé qué Aunque ya cada vez Hay más aplicaciones Que te lo hacen Vía bluetooth ¿Ok? Entonces La idea era Conocer un poco Cuáles son Los otros sistemas Que cada vez Está utilizando Más gente Y sobre todo Los chavales más jóvenes ¿Ok? Hoy por hoy ya Sabes los chavales Los chavales De 20, 25, 30 Mogollón de ellos Tiran con el móvil Para todo Para todo Graban Editan Montan con sonido Desde ahí Lo comparten Lo trocean Lo meten en Instagram Lo suben a Twitch Lo suben tal Entonces Ellos ya no tienen Otro aparato Que no sea el móvil Y para ellos Sí que está ¡Hombre! ¡Don Rubio! ¿Cómo estás amigo? ¡Hermano! Entonces Ellos sí que están Muy acostumbrados A furrarle Todo el rato Con el móvil Entonces La idea era Es trabajar Con una carcasa Que pudiera ir Con el móvil Para que directamente Con el propio móvil Lo metas en el agua Graves Y luego directamente De ahí Cortas Edites Y demás ¿Ok? ¡Hermano! ¡Fertu Flames! ¡Don Fernando! Entonces Hablo con mi amigo Edelmiro Que lleva toda la vida Distribuyendo material Aquí en España Y se ha especializado En material de Fotografía Video E iluminación ¿Ok? Y la distribuidora Se llama Aquas Por supuesto Ahora cuando termine Y suba el vídeo En los comentarios En la descripción Estará el enlace A la web De WeFind Con el enlace exacto De las carcasas A la web De Aquas El contacto De Delmiro Para que todo lo que necesitéis Ahí Es un tío que funciona De maravilla Y me ha cuidado siempre Muchísimo ¿Ok? Entonces Me la pasó Yo le dije Fantástico Vamos a utilizarla Vamos a usarla Y luego después Ya haremos el vídeo Para confirmar Que oye Que efectivamente Funciona bien Y que no ha inundado Tren móviles A ver si que luego Alguien va a ver el vídeo Se la va a comprar Sabéis La va a usar Y va a decir Oye macho Sabéis que la he metido El primer día Y ya se me ha ahogado Así que Hemos estado durante el verano Utilizándola Es verdad que hemos tenido Más caleo Pero ahora ya El último mes Més y pico Todo el rato He estado con la carcasa Y la verdad es que Funciona de maravilla Sobre todo Los que ya Gastamos Gafitas Y que Hay veces Que estas pantallas Bajo el agua Bueno pues se hacen Un poquito Más Graciosas Ok Entonces Cuanto más grande Sea la pantalla Pues mejor Para poder ver El vídeo Ya ves Estoy un poco viejuno Hoy no Pero claro Es que es mi cumpleaños Entonces tengo que hacer Un poco de fijo Le estoy contando ya Esto en rollo Abuelo cebolleta A los chavales Ok Entonces ¿En qué consiste La carcasa De Wi-Fi Bueno Pues muy sencillo Nos vamos a encontrar Cuando llega Llega En un estuche Súper chulo Ok Pero tampoco es muy grande Fijaros Ok Es una mano pequeñita De pianista Y dentro Aparece la carcasa En sí Que ahora la veremos Y todos los juguetitos Ok Entonces Veréis que lleva Esta pequeña jeringa Que es para hacerle El vacío A la carcasa Ahora lo veremos Y luego lleva también Bueno pues todo lo que son Las instrucciones Los códigos QR Que ahora os explicaré Y luego pues todas las cositas Para limpiarlas Juntas tóricas de recambio El típico soporte de muñeca Que no utiliza nadie A ver Las juntas tóricas grandes También para hacerlo Y luego Él quita juntas Para la copa Fantástico Es decir Viene con todo lo que es El kit Todas las instrucciones Las tenéis directamente En internet O se pueden descargar Ok Buenas tardes Miguel Ángel Muchísimas gracias Yo acabo de tener una duda Con el tema de Bueno acabo la semana pasada Hace un par de semanas Con el tema del software Ok Que habían actualizado Escribí al soporte técnico De Wi-Fi Y en menos de 24 horas Me había escrito una chavala Ana Súper maja Explicándomelo todo Mandándome el tema Del código QR Mandándome el enlace Al link Todo explicadito O sea que también Se agradece muchísimo Que sea una marca Que cuide Todas estas cosas Porque hay otras veces Que preguntas Al soporte técnico De alguna duda Y Allí se acaba Bueno Pues vamos a ver Un poquito En qué consiste la carcasa La carcasa Está hecha de Aluminio Anodizado Ok Entonces Es un juguetito Muy bonito Y resistente Perfecto Entonces Tiene toda la parte de delante En la que vamos a colocar La parte de la cámara El disparo Ok Esta pieza de aquí Que ahora lo veremos Que es para hacer el vacío Y luego por detrás Todo el hueco Para colocar La pantalla del móvil Y Los botones Para poder trabajar Ok Entonces tampoco tiene mucha historia Al final no deja de ser Una carcasa Un housing de los clásicos Y como Como se coloca Pues muy fácil Lo que tiene es Se abre por uno de los lados Y tiene un eje Bien Y luego si os dais cuenta Aquí tiene un QR Para conectar Y aquí tiene Un soporte Para las pilas Ok Entonces va con dos pilas De triple A Que son las que le dan La chicha A la carcasa Ok Veis que hay un pilotito verde Funcionando Pink Pink Maravilloso Eso significa Si está en verde Que la batería Está ok Si está parpadeando Significa que todavía No está sincronizado Con el teléfono No os preocupéis Que ahora lo vamos a sincronizar Para que veáis Cómo funciona Fantástico Por supuesto Waterproof Y resiste hasta 80 metros Ok Con lo cual Es una carcasa Muy potente Y que está muy pensada Para poder aguantar Un montón de presión Fantástico Entonces A la hora de conectarlo Lo primero que voy a hacer Es conectarlo por bluetooth Ok Entonces la idea es que se sincronice En la carcasa Con el teléfono Entra cualquier teléfono Ok Siempre y cuando Entre dentro De lo que es Este tamaño Bien Entonces Yo me he traído El mío Que es Un iPhone de los antiguos Ok Plim, plim A ver Entonces bueno Un iPhone chiquitito Un 7 creo que es Correcto Un 7 A ver Entonces para que os hagáis una idea Entra perfecto O sea que el 7 No tendría ningún problema A ver Ya me imagino Que esos teléfonos móviles Que son muy muy grandes Que son más parecidos a una tablet Les va a costar Un poquito entrar ¿Y cómo funciona? Pues muy sencillo Aquí tiene una pequeña almohadilla Para que ajuste Y aquí lo que tiene ¿Lo veis? Es una palanquita Con un muelle Para que lo coloquemos Y se ajuste O sea que Súper sencillo Vale Pues lo primero que voy a hacer Va a ser Coger con el teléfono Me voy a ir Al bluetooth Pink Pink Bien Y entonces Y entonces No sé si se ve bien ahí Me imagino que no A ver Fantástico Vale Pues evidentemente no Entonces tiene aquí WeFind Que lo acaba de localizar Ahí A ver Y entonces Le doy a WeFind Y me dice que Conectado Estupendo Perfecto Ok En el momento en que se conectan La lucecita verde ¿Veis? Se acaba de quedar Fija Cuando la luce está fija Significa Que ya está el bluetooth Conectado Muy bien Don José Juan De Parquímedes Buenas tardes Vale Ya tengo sincronizado Mi teléfono Con la carcasa Entonces Cosas importantes Con respecto al tema De la carcasa Hay que limpiarla Un poquito Antes de Llevárnosla Al agua Ok Evidentemente Porque luego son esas fotos Que dices No sé que le pasa No sé que filtro Tiene mi cámara A ver Es que me hace una foto Se llama filtro Mierda A ver Entonces Es muy sencillo A ver De quitar Con la aplicación Toallita Una vez Que soy más guarro Que acharito Entonces Simplemente Le damos un poquito Para limpiarlo Y que la foto salga Guay Y limpiamos un poquito La pantalla de atrás Yo soy muy hacendoso Y lo tengo todo Muy limpio Bien Bueno Por supuesto Luego lleva Una junta tórica Que lo que habrá que hacer Será Mantenerla limpita Mantenerla lubricada Con grasa de silicona Normal De las que utilizamos De toda la vida de Dios Para los reguladores Ok Cuidado a la hora De quitarla y demás Para quitarla Yo nunca recomiendo El tema De algo Metálico Porque además Podéis rayar El tema De la novia Entonces Hay una piecita Que es esta Viene todo Con el kit Donde directamente Tú pinchas Sale Y puedes cambiar Y si puedes cambiar Directamente Para montarla Por la otra tórica Que la tengo aquí Ok Entonces igual Si ya ves que está muy gastadita Lubricas, cambias Y ya funciona Fantástico Bueno Ahora Tengo mi teléfono Sincronizado Con la carcasa Vale Lo que hay que hacer Es descargarse El programa Con el que vamos a utilizar Entonces El programa Se llama W Housing Ok Y lo podéis encontrar Directamente Con estos códigos QR Que aparece Es decir Llegas Lo colocas Y ya está Frank Pasó un buen día De Jaldán Lo pasaré Con los cinco compartimentos Aquí tomando Tomando caña Entonces W Housing Le doy Y se me abre El programita Ok Fantástico Y ya tengo El programa Integrado Y se acabó No hay que hacer Nada más Me explico En el momento Que ya está Sincronizado con Bluetooth Y en el momento Que ya está Sincronizado con el tema De la carcasa Lo único que vamos a hacer Ahora Cuando cerremos Es trabajar Con estos botones Para poder utilizar Los mismos comandos Que tenemos En el En el Programa Ok Son los más sencillos Del mundo Me explico Lo primero que vamos a hacer Es poder jugar Si queremos Foto O si queremos Vídeo Ok Entonces Cambiamos ahí arriba Jugando con el tema Del menú Pink 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 Y luego Ahí lo sacamos Lo vamos a dejar En vídeo Perfecto Está conectado Maravilloso Ok Y luego Aquí arriba Vamos a controlar El tema El tema De la resolución Entonces Podemos trabajar Con 1080 Podemos trabajar Con lo que queramos Fantástico Vamos a ir podiendo Jugar con lo que queráis Me explico Podemos utilizar El tema De modo Podemos utilizar El tema De resolución Podemos tener Ampliación De zoom O reducción De zoom Ok Y todo Por medio De estos botoncitos Que tenemos aquí Fantástico Entonces Son botones Mecánicos Con lo cual Tú vas trabajando Pac 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 Y vas organizándolo Super sencillo De trabajar Y luego A la hora de disparar Con el disparador Exactamente igual Que si fuera una cámara De fotos Es decir Tú te la colocas Y cuando disparas Si estás en fotos Sale una fotito Y cuando sale El vídeo Le das Y empieza a arrancar Entonces Lo voy a poner Para que veáis Cómo se Cómo se queda Ok De verdad que De un tiempo a esta parte Cada vez veo menos No Oh 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 Y luego Una vez que Una vez que tenemos El vídeo ya descargado Lo que vamos a hacer El vídeo ya en el teléfono móvil Lo que vamos a hacer Es editarlo Ok Luego voy a enseñar Alguna cosita más A ver Os voy a mandar Algunos enlaces Que he ido subiendo Y lo vamos a editar Con un programa Que se llama Plus Dive Ok O Mass Dive Entonces Funciona de maravilla Y es súper sencillo Ok Va integrado directamente Con la aplicación Y lo que hacemos es Si lo tienes De no pago Ok Lo que puedes hacer Es un máximo De dos vídeos Que puedes editar Al día Ok Pero si tienes La opción de pago Puedes hacer Seis Diez O doce En función Del pago Que tengas Ok Me he relantizado Un poco Tengo la sensación De que va Internet Un poco Vosotros me veis bien Y me oís bien Si Perfecto Maravilloso Ok Bueno Ahí Si Decidme por favor Por el chat Que me oís bien Yo creo que si Que ha habido ahí Una petada De maravilloso Ancho de banda A ver Que se ha ido Un poco A la limón A ver Que no se escucha Nadie José Juan Fantástico Muy bien Todo el mundo Correcto 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 Muchas gracias Ha sido Entonces Aquí en el cortijo Ya sabéis Que el cortijo Subacuático Tiene una capacidad De enlace Ahí Muy tranquilita Perfecto Vale Pues mientras que vuelvo A engancharse El tema de internet A ver Con el tema De el Dive Lo bueno que tiene Es que se guarda En el móvil Y de ahí directamente Ya lo puedes enviar O bien por Instagram O bien por Facebook Entonces no tienes que andar Luego descargando Volviendo a subirlo Y demás Ok Ah está todo por aquí Muy bien Muchísimas gracias chicos Todo ok Todo correcto Muy bien Volvemos otra vez Vemos que está conectado Fantástico Ok La lucita verde Siempre va a ser la que nos va a indicar Entonces Pink De nuevo Vuelvo a trabajar Correcto Con la aplicación Ya la tengo lista Y voy a montar el teléfono En la carcasa Ok Entonces Fijaros que sencillo Bueno evidentemente Lo que voy a hacer también es Cojo la cámara de mi teléfono La limpio un poquito Para que se vea guay Bien Y entonces Fijaros que sencillo Lo que hago es Cojo el teléfono Lo coloco Y lo ajusto Y lo ajusto Hasta que se queda Enganchado Perfecto Ahí y ahí Así de sencillo Y ya lo único que hago Es cierro Y fijar que fácil es Una vez que lo he cerrado Lo único que hago es Presiono un poco Y ahora ya Este viene para acá Hasta que se oye El click Ok Ya tendría Mi teléfono montado Y fijaros El pantallón Que tengo por detrás Ok Maravilloso Ahora que voy a hacer Antes de ir al agua Lo que voy a hacer Es una prueba de vacío Y le voy a meter Un buen vacío A la carcasa Os aseguro que ya Esto aguanta Lo que le eches Pero fijaros que sencillo Lo que hago es que Le quito Este tornillito de aquí Se queda A ver si veis Ese tornillo amarillo Que es el que hace La estanqueidad Y fijaros que fácil Poco esta piecita Que es una jeringa O sea al final Esto es para hacerle El vacío Entonces Con esta pieza de aquí La conecto Ahí Le aprieto Ok Y ahora simplemente Empiezo a hacerle El vacío Chup 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 Ahí Y ahí Y entonces Ahí ya se ha quedado Hecho vacío Fantástico Mirad Ahí es que no se ve bien Con la lucecita Ahí ¿Veis que hay una luz verde Parpadeando? Ahí Ok Fantástico Ese es el indicador De que está hecho ya El vacío Entonces Si está en rojo Significa que no Si está en verdecito Significa que ya está hecho El vacío Fantástico Ok Pues una vez que lo tengo listo Simplemente Quito este caponcito Muy importante Vuelvo de nuevo A colocar La pieza Hago esta entidad Con rosca Hasta el final Tic Ok Y ya tendría Y ya tendría Veis ahí la luz verde Indicando que se ha hecho El vacío Está perfecto Y ha funcionado Y ahora ya Lo único que tengo que hacer Veis ahí arriba Si le doy A grabar Pum Empieza a grabar Veis ahí como va Poquito a poquito El vídeo ¿Sabes? Y entonces yo voy trabajando Y voy grabando Arriba tiene El indicador De la De la batería Y ahí arriba El vídeo Y toda la resolución Y abajo Tiene un posicionamiento GPS Perfecto Le doy ahí a cortar Y se queda listo Y me dice El vídeo ha sido grabado En su algo de fotos Satisfactoriamente Ok Maravilloso Como veis Tampoco tiene Mucha historia Ok Entonces A ver Pic 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 Y aquí ya A jugar Fantástico A grabar Antes he podido cambiar Todo el tema De la configuración Por si le quiero meter Mayor Resolución Y demás Y ha cortado Ok Como veis El juguete Es una pasada Por supuesto Tiene todos los soportes Para poder engancharlo En una pletina Y meterle iluminación Ok Y tú le metes iluminación Y trabajarías Con un estabilador Y esterilizador Exactamente igual Sabes Que tenemos En una cámara GoPro Una cámara más grande Ok Dani Muy buenas tardes Amigo Entonces La jugada es Esto Para mí ahora mismo Como herramienta Si vamos a trabajar Con el tema del móvil Una verdadera pasada Ok ¿Por qué? Porque directamente Lo tienes todo programadito Le das al bluetooth Metes el teléfono Abres el programa Y a funcionar Sales Le quitas evidentemente La presión Para poder terminar Lo primero que tenemos que hacer Será quitarle la presión Entonces para quitarle la presión Lo único que vamos a hacer Es quitarle el taponcito Y con un lápiz Y con cualquier cosa Aprietas Para despresurizar Notarís perfectamente Que como abre Un poquito la carcasa Y ya Desclipas Abres Y para afuera Fantástico Juguetito A mí vamos Me está pareciendo Una de las cosas Más chulas De las que he jugado Hace un montón de tiempo Así que muchas gracias A Belmiro de Aquas Por pasárnosla Y para poder jugar Vas a encontrar Dos modelos El WFH01 Que lleva integrado También el ordenador de buceo Y el 02 Que no lleva El ordenador de buceo Entonces Esta la que no lleva El ordenador de buceo Que es un poco la de la muestra Pero la que lleva El ordenador de buceo Aquí vais a tener Todos los datos De profundidad De tiempo de inmersión De la temperatura Y demás Porque lo que lleva Es un sensor Que te va a dar Toda la información Exactamente igual Que la de un ordenador de buceo Y lo bueno que tiene Es que cuando descargas El vídeo También te dice La profundidad Para que estabas El tiempo que estabas Y demás ¿Ok? Un juguetito Muy potente Os mando Todos los enlaces De todo Directamente abajo En la descripción Del vídeo Para que podáis acceder A la web Para que podáis acceder A vídeos que os voy a pasar Que he hecho con la cámara Y que también los he editado Con el Dive Plus Y demás ¿Ok? Bueno ¿Qué os parece El juguetito? ¿Ok? Esto es súper ergonómico ¿Ok? Fijaros como van los deditos A ver Se queda ahí quieto Y se queda listo Y luego además Le podéis poner perfectamente Un cordino ¿Sabes? Si lo tienes aquí Lo tengo expuesto Para el vídeo Tengo puesto Un cordino De los de montaña ¿Sabes? Esto será De cuatro o de cinco ¿Sabes gordito? Lo meto por ahí Mosquetón Y a correr Perfecto Bien Importante Chorradas Que hay que tener en cuenta Quitarle el protector De pantalla Al teléfono ¿Ok? Porque no vaya a ser Que estéis bajo el agua Lo tengáis un ratito Y lo tengáis puesto Que al minuto Se bloquea el teléfono ¿Ok? Entonces son esas cosas Que hay que tenerlas en cuenta Para que cuando vamos a ir al agua Pum pum ¿Sabes? Quintar el protector Y a correr Todo lo demás Súper sencillo Bueno ¿Qué os parece El juguetito? ¿Mola o no mola? ¿Sabes? ¿Quién lo quiere ¿Quién lo quiere probar? ¿Sabes? Ya os digo que Está claro que El tema de la GoPro Seguirá estando ahí Pero cada vez Hay más Hay más historias Que es que ¿Sabes? Tener toda la posibilidad ¿Sabes? De tenerlo todo Directamente aquí Es un juguete Tremendo Así que bueno Pues nada ¿Sabes? Ya tenía ganas yo De contaros un poquito La Wi-Fi Ahora El rock and roll Contarme ¿Qué hacemos En octubre En noviembre En diciembre? ¿Qué os apetece? La verdad es que ya está La agenda casi a tope ¿Sabes? Entonces Yo ya estoy como siempre Cerrando los cursitos De peleos De buceo Hasta 45 metros Una cosa importante Ya que os tengo aquí A todos los que Los que tenéis que estar Yo por ahora Y de manera indeterminada No voy a seguir haciendo Formación Por debajo De 45 metros ¿Ok? Porque tengo ahí Un oído Que me está dando Algo de guerra ¿Sabes? Entonces Estoy mirando bien Bien, bien, bien No quiero tener sustos Así que los cursos Que tenía de Trimix ¿Sabes? Y demás Los he paralizado Por ahora Ojalá A ver si estemos Por la tecla Ojalá veamos Que es lo que ha pasado Y podamos solucionarlo Pero por ahora Mientras tanto Hasta 45 metros Que ahí sí que voy Cómodo Y lo que voy a hacer Es reorientar un poco Toda esa agenda Y toda esa Digamos Energía Que gastaba en el Trimix Para mejorar un poquito La formación de cuevas Entonces Aparte de lo que es El protocol cavernas Que se lo llevan por la mano Del Into the Cave Del Full Cave Y del Simon Multi-Stage Vamos a empezar a furrar Con el Cave Scooter Para poder trabajar bien Con Scooter El Cave Solo Diver ¿Ok? Para trabajar Todo lo que es la formación De buceo en solitario Dentro de la cueva El tema del Cave Rescue Para ver las técnicas De rescate Protocolos de emergencia Protocolos de evacuación ¿Sabes? Para tenerlo organizadito Que vamos a estar furrando Bastante En el tema de la cueva Y así sabes Todo lo que antes hacía De buceo profundo Con descompresiones más bestias Me lo traigo para el tema De la cueva Y nada Y seguiré con la misma historia De siempre Una temporadita en Madrid Una temporadita En Cabo de Gata Para ir furrando Así que Pues nada A vuestra disposición Lo primero ¿Cómo habéis visto La carcasa? ¿Sabes? ¿Os mola? ¿Pros? ¿Contras? ¿Qué se os ocurre? ¿Sabes? ¿Alguien tiene alguna ya? ¿La había probado? Pam, 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 pam Fertu me dice Está muy guapa Lo estoy buscando Cámaras compactas Y esa carcasa por profundidad Me puede interesar ¿Ya me la enseñarás en persona? Pues la semana que viene No, la siguiente que nos vemos A ver, te la Hacemos una cosa A ver, te la llevas Y la zurramos ahí abajo Y hacemos un vídeo también A ver, para que lo veamos Y ya está Lo bueno que tienen los móviles Es que los móviles Con buena luz Graban ¿Sabes? ¿Sabes? Y si ya estamos hablando De iPhone 11 iPhone 12 Y demás Que tiene unas cámaras Entonces, con poca iluminación En el momento en que le metes Una buena caña Es que te graba Pepino a pepino Y en unas resoluciones Muy bestias Así que Nada A probarlas Y a funcionar Ya digo De 80 metros Con la carcasa de aluminio Así que ¿Sabes? El tema de precios Sinceramente Luego lo voy a poner abajo Porque No tengo Mucha idea De cómo está Pero vamos Os lo digo en un segundo ¿Sabes? A ver en cuánto A ver en por cuánto Por cuánto anda Tum, 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 tum Pan, pan, pan Aquí vienen ya directamente Los 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 Grandes angulares Que ahora hablaré de ellos Que son las lentes Que se pueden Que se pueden montar Mira La Wi-Fi En la carcasa 359 ¿Ok? Aproximadamente O sea que rondarán Entre los 300 Y los 400 euros Aproximadamente ¿Ok? Es un poco por donde Por donde irá avanzando Ahí Mucha prevalencia Dice José Juan Correcto ¿Ok? Y luego aparte Se le puede añadir Que se me había olvidado comentarlo ¿Sabes? Unas lentes Para meterle grandes angulares Directamente aquí ¿Ok? Entonces se puede meter directamente La de Wi-Fi O unas que hay genéricas Que también pueden adaptarse Todo en la descripción de la web Aparece perfectamente Todo lo que se le puede poner Lo que no se le puede poner Y demás Pues si quieres ampliar un poco Con el tema de las lentes Para jugar con grandes angulares Que también puede ser Una pasada Aunque ya cada vez Hay más móviles Ah es que ya están metiendo La opción de gran angular Directamente Desde el móvil Así que nada Muy potente Bueno Cosas importantes Diciembre Papapapam Dice Franjo ¿Se puede montar En un agarre de mano dual O simple Para poder acoplar Un foco Por ejemplo ¿Ok? Darme un segundo A ver Lo vayáis Todo lo que tú quieres ladrón A ver Entonces Esta es una pletina Con dos brazos Entonces La jugada es sencilla Esto está aquí Franjo como siempre Jugándosela en directo Pues ahí lo llevas ¿Ok? Ahí tienes La carcasa montada Con el disparador aquí Y aquí Para colocar Tu foquito de vidrio O ya Trabajar con un poquito Más grande ¿Ok? Entonces Esto evidentemente Yo lo tengo más juntito Pero si veo que el hueco Es un poco estrecho Lo puedo separar ¿Ok? Estos dos tornillos Los separo un poco Para meterlo Y que no vaya tan justo Y arreglado Pero vamos Perfecto Y perfecto ¿Ok? Se pone a grabar Y maravilloso O sea que Funciona ¿Sabes? Olé Pues mira Acabo de aprender Una cosita nueva A ver Que ya tenía yo ganar De probarla con esto ¿Sabes? Ahora le montaré Los focos de Arctic A ver Que además se queda Bien Olé A ver Dani Respondía a la duda Maravilloso Bueno Chicos Viernes que viene ¿De qué hablamos? ¿Ok? ¿Se puede salir De la aplicación De grabación De acceder al móvil Para decos Por ejemplo Genial No ¿Ok? No, no, no No se puede Entonces No se puede En este modelo Que es el 02 Tendría que consultarlo Si en el 01 Que es un poquito más avanzado De eso que tiene el sensor Se puede avanzar Digamos Por lo que sea el teléfono Por si quiere ver Alguna peli O alguna cosa de esas ¿Ok? Déjame que lo consulte ¿Sabes? Muchas gracias Lo voy a pegar a una consulta Y lo pongo en los comentarios Para ver si se puede Voy a escribir a la chavala De Wi-Fi Y a ver si se puede Para hacer las decos Más amenas Yo es que tengo la gran suerte De que hago las decos Con Rubio Entonces Rubio Siempre, siempre Siempre es un festival O sea, a mí no se me ocurriría Estar con cualquier otra cosa Que no sea Ver a Rubio En la deco O sea, siempre es un baile Una coreografía nueva Juegos de mesa ¿Sabes? Magia ¿Sabes? Es un espectáculo Es como Torre Bruno ¿Sabes? Cruzado con Arevalo Haciendo decos Hay que ganar ya de botear Bueno Y lo digo yo que no paro ¿Sabes? No sé de ellos Es un showero Entonces El viernes que viene Yo esta semana Sábado, domingo Lunes y martes Estoy de Raúl Estoy de descanso Porque también hay una cuestión Que estoy intentando Currarme mucho 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 Y que voy a pedir ahí el favor Yo sé que a veces es un poco complicado Y es Voy a intentar No programar nada Fines de semana Y festivos ¿Por qué? Pues porque tengo una familia maravillosa Entonces Al final ¿Qué ocurre? Que si yo me paso Currando de lunes a viernes Pues al final siempre hay algo de curro Y luego al fin de semana También sigo currando Pues no paro Y sobre todo Que vamos solo a pausa Hoy rollo Lady Alcon Con mi chica Entonces Ella curra de lunes a viernes Con lo cual Voy a intentar currar De lunes a viernes Ya sé que es una faena Porque muchos de vosotros Curráis también De lunes a viernes Y ese fin de semana Cuando intentáis formaros Y demás Pero no os preocupéis Que buscaremos las mañas Entonces Por ejemplo En diciembre Hay una fecha Que tiene muy buena pinta Que es Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós y veintitrés Creo De diciembre ¿Ok? Es decir Pidamos ese fin de semana Y luego Tres o cuatro días De la semana siguiente Hasta Nochebuena ¿Por qué? Porque ya los peques Están ahí con el cole Que sí Que no Pillamos un fin de semana Y yo me voy a ir a la cueva del agua A hacer lo que me digáis Entonces Si hay alguien Que quiera furrar Ahí en la cueva Uno versus protocol cavernas Para empezar Un into to cave Para seguir Un full cave O queréis que le furremos Ya alguna especialidad gorda A ver Tipo Simon Multistage O que trabajemos con un cave rescue O que traigamos los scooters Y hagamos algo de scooter En la cueva Decírmelo Y nos vamos allá Cinco o seis días A la cueva Que en diciembre Es maravilloso Y estamos allá a gustito Y luego allá enganchamos Con Nochebuena Y a correr ¿Ok? Así que del 18 Al 23 de diciembre Fechas libres Y ya por lo demás Está la agenda a tope Con lo cual ya lo siguiente Bueno pues enero Febreros Para seguir organizando ¿Qué más? Más rojo Que nos vamos el día 6 De diciembre Hasta el 13 ¿Ok? Una semanita Ya está A ver O sea Ya está Porque Nos quedaba una plaza Pero había como cinco o seis personas En lista de espera Yo la verdad Es que aprendí la lección Hace ya muchos años Entonces todo eso Lo está gestionando Suni Travel Que es la agencia Con la que vamos Y con ellos se pegan Y digo Ahí me he quitado del medio Porque si no Madre mía Así que de verdad Muchas gracias Porque vamos a un grupo De 25 26 El barco lleno El Suni Revolution Y se ha quedado Como unas ocho o diez personas Se van a quedar Fuera Por desgracia Pero no os preocupéis Porque para el 2022 Nos vamos a Maldivas Ay que ya tenía ganas Yo irme a Maldivas Entonces el otro día Estoy hablando con Judit A ver si hemos estado ya Organizando Y ya está Entonces ya estamos Preparando fechas Con lo cual No os preocupéis Que en el siguiente vídeo Os voy a decir ya Las dos posibles fechas Que hay de Maldivas Para que la gente Que esté interesada En el viaje a Maldivas Me contéis A ver cuál os viene Un poquito mejor Y lo organizéis Bien De qué hablamos El viernes que viene ¿Qué os apetece? ¿Qué os ha pasado Durante el verano? Que digáis Joder A ver si esto Se lo tengo que decir Al franjito Para que me organice un vídeo Y me cuente Por qué puñetas A ver Me ha colapsado el seco Cuando bajo A ver si me he quedado Como una salchicha al vacío A ver Es decir Lo que se os ocurra Maravilloso Me pedís bastantes pruebas De material Pero tampoco quiero Que todo sea prueba de material Yo encantado de enseñaros Alguna cosa que llega Porque creo que son cosas interesantes Y que son novedosas Pero vamos a intentar Un poco más a la salchicha ¿Ok? Para que vayamos un poco A esa jugada ¿Ok? Así que nada Vosotros me contáis Me lo vais diciendo A ver Como siempre ya Por Instagram Por Facebook Por aquí por el canal de Youtube Por Mail Todo el mundo tiene mi Whatsapp ¿Ok? Así que me lo vais pasando Y ya está ¡Fantástico! Y bueno ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Sabes? ¿Qué más cosetas contaros? Ya os diré ¿Sabes? Para también en breve Porque claro Quiero ir arrancando Poco a poco Un proyecto nuevo Que vamos a empezar A liarnos Que es un proyecto Internacional Muy bestia Para el tema Del cambio climático ¿Ok? Entonces hay mogollón De peña muy potente Ahí metida Y vamos a estar ahí Furrándole Con cosas muy 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 Interesantes Dentro de lo nuestro Que sería el tema Del buceo profundo Y el frío buceo Y cómo afecta El cambio climático A nuestro entorno Y va a ser un proyecto Muy gordo Englobado en un montón Más de cosas Con un día puntual En 2022 Que va a ser muy fuerte Así que ya en cuanto Vale teniendo Un poquito más de info Os lo iré pasando Por si alguien está interesado A veces En colaborar En echar una mano O en lo que sea ¿Sabes? Pues ahí estaremos ¿Y qué más? Pues nada Poco más ¿Sabes? Que ya tenía muchas ganas Ya de empezar otra vez A arrancar Y de empezar a hacer cositas Así que bueno La idea va a ser Como siempre Un viernes estaré en Madrid Y daré el directo allí Y otro viernes estaré Aquí en Cabo de Gata Y daré el directo aquí Y algunos viernes Estaré en Cadíos A veces entonces Bueno pues lo daré Desde Cadíos Así que bueno Si al final no son tan largos ¿Sabes? Ni tan mal Así que Si yo veo que estoy por ahí En alguna cueva Con Fertú Con Pabe O con Adri O con Rubio Y tal Pues en un momento A las 5 ¿Sabes? Paramos todo el mundo A veces me coloco Con el móvil Mientras que se toman café A veces me lo vais pasando Y ya está Pues chicos Chicas Más cositas ¿Alguien quiera Que desarrollemos Alguna cosa más? O nos vamos De puente Que ni tan mal A veces Decidme cositas Por el chat Sigue roto El Luego Si alguien sabe Cómo se pone La cámara En un Ordenador De estos MacBook Que me lo escriba Por privado También Porque me dice Que no encuentra La webcam Es La que tiene Integrada El ordenador Lo acepto Con el móvil Ya Con la carcasa ¿Sabes? Y ahora que Danie Ya me ha dicho También ¿Cómo puedo ponerlo aquí? Esto ya lo voy a quitar O sea Voy a ir por la vida Así Sí Sí Un segundo No pienso Ni mover la carcasa Como el Adri ¿Se pueden ver películas? Anda Me gusta hacer decos Bueno Total de cositas chicos Y si no Retirada Que tengo aquí ya Martina y la Candela ¿Sabes? Que están ahí Deseando celebrar Mi cumpleaños Están haciendo ahí dibujos Y regalos Y de todo Y ya está Porque me han dicho Las chicas Que el plan de hoy Es irnos ahora A las negras A darnos un bañito ¿Ok? Y de ahí Irnos a la plomera A cenar una pizza Ni tan mal Ni tan mal Así que ¿Sabes quién soy yo? Para decirles que no A mis enanas O sea que A ver Ahora ya nos vamos Pues chicos Y chicas Si no hay nada más Aquí dejamos el primer vídeo De la temporada Ya sabéis que se va a subir A ver Directamente al canal de YouTube Luego durante el puente Pondré en los comentarios Toda la Toda la información Del vídeo y demás Para que lo tengáis Contarme No hay mejor plan amigo No es Contarme de qué queréis Que empecemos a hablar A ver si tenemos ahí 5, 6, 8 vídeos de contenido Y a zurrar ¿Ok? Y ya empezamos a funcionar Dice Javier Díaz ¿Dónde puedo conseguir Un poco de info De la certificadora PSI? Pues tendrás que hablar Con algún instructor Que haya en España Ah coño Yo Es verdad Entonces Pásame por Por privado Todo lo que necesites Y yo te mando Toda la Info de PSI A ver PSI es una certificadora Norteamericana Yo la conocí Por medio de Adrián Una vez Que me estuvo Que me estuvo comentando Que bueno Pues que él estaba también Había hecho cosas Comprese ahí Conocí a la gente de allí Y demás Y nada Muy bien La verdad Es un poco Old school Para algunas cosas Es decir Que no esperes Plataformas E-learning ¿Sabes? Y vídeos explicativos Los manuales Son muy potentes Pero están todos en inglés Y hay muchas peñas Muy fuertes Metidas allí Ok Entonces Allí tienes a Martin Farr Allí tienes a Ed Sorenson Que es el tío Que ha estado haciendo Ahora el tema De los rebreeders Dos rebreeders Simon en dual Ahí tienes a Jace Konikowski Que es el que nos ha formado A ruido de a mí Como buceadores Sight Sightwinder de Kiss Tienes a Mike Young Que es el propietario Del copropietario De la empresa De rebreeder de Kiss Tienes a Patrick Whitman Que es el que ha desarrollado Parte de los modelos De X-Dip O sea que hay Hay gente Hay gente potente En PSI Y yo me hice el crossover Este año justo terminado En julio terminé Que vino ya a casa A terminar el crossover Y bueno Pues ahora voy a arrancar Con ellos Así que Si necesitas más información Pídemela Pero vamos Te digo que Es un problema Trabajamos lo que necesites Por PSI Perfecto Más dudas No Mira que me voy Que me voy a la playa A ver Pues listo Chicos Chicas Muchísimas gracias Vamos a arrancar Vamos a hincharnos A bucear Que ahora es cuando viene La época buena A ver Yo voy a ver Si puedo conseguir Este año A ver si sí A ver Currar mucho Hasta julio Y en julio Os doy un abrazo Muy fuerte así Yo vuelvo a ver En septiembre Y me paso julio Y agosto Tranquilamente A ver Con proyectos Descansando Escribiendo cositas Actualizando material didáctico Pero A ver Sin tener que pelearme Con los centros de buceo Para que me dejen un hueco En el barco A ver Para bajar O haciendo una deco De 8 minutos Y cuando salgo La cara de larga Así de abajo Diciendo Que madre mía A ver De qué manera de tardar Madre mía Y me he hecho 52 minutos De inversión Pero bueno Así que A ver si podemos conseguir Este año Vamos a bucear mucho En otoño En invierno En primavera Y en verano Sabes Aquí A hacer el norquil Pues chicos Chicas Muchísimas gracias Un verdadero placer Vamos a empezar Ahí a furrar El tema del canal otra vez Y de la tribu Y de la comunidad Me tenéis a vuestra disposición Empiezo a preparar el vídeo De la semana que viene Cualquier cosa que necesitéis De WeFind Escribirme Y os enseño cositas Un abrazo muy fuerte Hasta luego